Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy conoceremos la herramienta DectoPues. Dectotus es una plataforma en línea que permite a los usuarios crear presentaciones interactivas de manera rápida y sencilla. Proporciona una variedad de plantillas y herramientas para diseñar presentaciones impactantes con elementos multimedia, como imágenes, vídeos y gráficos. Además, Dectotus permite a los usuarios colaborar en tiempo real, compartir y presentar sus creaciones de forma remota. Es una herramienta útil para profesionales, educadores y cualquier persona que necesite realizar presentaciones visualmente atractivas y efectivas. Entonces, iniciemos. Bueno, en este momento ya nos encontramos en la interfaz de Dectopus y vamos a loguearnos para poder ingresar. Entonces, en este momento hay algo aquí que me llamó la atención antes de irnos y es que me dice que es la número uno, el generador número uno en presentaciones de inteligencia artificial en el mundo. Vamos a ver qué tal es con esa expectativa que ya llevamos. Vamos a loguearnos. Y aquí puedo hacerlo de dos maneras. Uno, vinculándome con mi cuenta de Gmail. Dos, registrándome. Voy a vincularme con mi cuenta de Gmail. Y aquí ya me aparece la siguiente manera. Entonces, encontramos que hacer la presentación desde el inicio utilizando unos templates o con inteligencia artificial. Yo le voy a decir que me voy con inteligencia artificial. Y aquí me aparece esto. ¿Cuál es el título? Vamos a pasar a español para que lo puedan ver mejor. ¿De qué trata su presentación? O sea, el título que le vamos a colocar a nuestra presentación. Mi presentación se va a llamar Avances de la Inteligencia Artificial. Y Evolución de la Inteligencia Artificial. En este momento me ofrece cinco tipos de audiencia que voy a tener. Entonces, ¿para quién va dirigida mi presentación? Para estudiantes de informática, para profesionales de la industria tecnológica, para investigadores, para emprendedores, para el gobierno. Entonces, yo le voy a decir que son estudiantes de informática interesados en la inteligencia artificial. Y aquí me ofrece tres objetivos. Informar a los estudiantes sobre los avances recientes en el campo de la inteligencia artificial. Dos. Presentar la evolución histórica de la inteligencia artificial. Cómo ha impactado en diferentes áreas de la sociedad. Motivar a los estudiantes en explorar. Y estudiar sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el futuro. Yo como que me doy por esto. Motivar a los estudiantes a explorar y estudiar sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el futuro. Aquí, en este paso, me dice que cuánto tiempo voy a disponer para mi presentación. O cuánto tiempo va a durar mi presentación. Yo le voy a decir que 10 minutos. Me ofrece unas plantillas. Y le doy generar a la presentación. Bueno, en este paso, ya nos entrega la presentación. Me creo 17 diapositivas. Y este es el esquema que me presenta de área de trabajo para poder arreglar o modificar mi presentación. Entonces, en este momento, voy a revisarlas y voy a empezar a hacerle cambios. Tengo un título y un subtítulo. Tengo una introducción. No hay nada. No hay dibujo. Tengo una definición de lo que es la inteligencia artificial. Bien. Historia de la inteligencia artificial. Bueno, aquí me tocaría ayudarme con chat.ypt para poderle colocar más contenido. Tipos de inteligencia artificial. Aplicaciones en la medicina, en el transporte, en la robótica, al futuro, avances y tendencias de la inteligencia artificial, impacto en la sociedad, oportunidades de empleo, conclusión, aquí me entrega la conclusión. Y cierre como un resumen de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, bastante interesante en este momento. Ahora, vamos a mirar y analizar el contenido que aparece al lado izquierdo. Entonces, en este momento me aparecen cinco recursos. Uno es editar diapositiva. En este momento me ofrece editar un logo. Si tengo un logo de una empresa o personal, lo puedo subir ahí. Editar el título. En este momento, puedo modificar este título que me aparece ahí. Cambiar la imagen. Digamos que quiero otra imagen. Puedo cargarla. Digamos que la tengo en mis imágenes o en mi escritorio. Puedo subir una imagen. Vamos a ver, digamos que es esta. Aquí empieza a subir la imagen. Y aquí ya la tengo. Ahora aquí en cuanto al título. Opciones de texto. Me dice que puedo colocarlo. Alinearlo a la izquierda. En el centro. O alinearlo a la derecha. Listo. Ahí lo voy a dejar en este momento. Ahora me voy a ir para notas de la diapositiva. Quiero generar notas. Diseño. De pronto cambiar los colores. Y listo. Listo. Lo voy a dejar con ese. Y voy a cambiar el tipo de fuente. Entonces. Le digo cambiar. Este como que me gusta más. Listo. Vamos a dejarla con esa. Y el diseño. Vamos a buscar otro tipo de diseño. Vamos a ver que tal me queda esta. No. Pero todo negro. No. No me gusta. Saca. No. No. Esta sí. Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Y ahora sí puedo ya cambiar los colores para que no se vea. Y acá me dice que puedo crear con inteligencia artificial, de pronto sacar imágenes, añadir otra diapositiva Y acá me da la opción de referir personas, colocar el correo para invitar y me van dando 30 créditos En este momento no he invitado a nadie porque hasta ahorita la habilité Y aquí me aparecen estos recursos Tengo en este momento mis creaciones, la administración, los ajustes, el equipo, las suscripciones, los códigos, políticas de privacidad Y acá tengo Esta es la parte supremamente importante porque puedo invitar, digamos que tengo que hacer una presentación para mi colegio Y tengo que hacerla con más compañeros Pues aquí yo puedo invitarlos y que podamos ingresar a editar en este momento toda la presentación sin ningún problema Desde acceso remoto Entonces aquí puedo para compartir Puedo copiar el link Para poderlo compartir, puedo descargarla En este momento me permite descargarla en formato PDF O en formato de PowerPoint, PPT Puedo presentarla, si quiero trabajarla en línea Y puedo presentarla en línea pues no hay ningún inconveniente Y me parece bastante interesante la herramienta Cosas buenas, cosas malas Me gusta porque es una herramienta que de alguna manera me facilita y me ahorra tiempo Para hacer mis trabajos Bueno ya pudimos comprobar esta herramienta Que en realidad me parece bastante útil para nuestros trabajos Ahora una desventaja que si le vi Es en cuanto a contenido En cuanto a la parte de información Siento que todavía le hace falta Pero a medida que va avanzando esta herramienta Me imagino que van colocando más contenidos frente a esto ¿Por qué digo frente a contenido? Cuando yo hice la prueba Con el anterior tema que coloqué La información que me brindaba era muy escasa Y ahorita en el tema que escogí Que es un tema bastante nuevo O sea no es tan viejo de lo de la inteligencia artificial Se queda también muy escasa en la información Entonces yo me imagino que poco a poco la irán Integrando nuevos recursos Para poder llenar más de información Bueno hasta aquí llega este video Espero que les haya gustado En este momento les voy a compartir Cómo queda la presentación Y los invito a que se suscriban a mi canal De esta manera me apoyan Y estaremos compartiendo más contenido Para poder colaborar en todo lo que tenga que ver Con el aprendizaje de una manera más rápida y efectiva La presentación quedaría de esta manera Me voy a gastar tiempo de la presentación 15 minutos El título avances y evolución de la inteligencia artificial Motivar a los estudiantes a explorar Y estudiar todo sobre la inteligencia artificial Y sus aplicaciones en el futuro En el futuro Bienvenido